Bienvenidos a una cápsula del Observatorio de la Política Electoral de México-Estados Unidos. En esta ocasión tenemos el gusto de hablar con Scott Martin, el profesor Martin, que es profesor de la NISPUR de la Universidad de Colombia, y hablaremos sobre el proceso electoral de Estados Unidos para las instituciones de 2024. Y mi primera pregunta justamente es, ¿cuáles serían las principales diferencias entre las campañas en Estados Unidos y en México? Bueno, Renato, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Bueno, en primer lugar, el proceso de las primarias es algo que distingue a los partidos en Estados Unidos en términos de un largo proceso de selección interna de los candidatos que pasa por elecciones administradas por los estados, pero con ciertas características definidas por los partidos en términos de quiénes pueden ser candidatos y el orden temporal también de las primarias, que esta vez va a ser diferente entre los dos partidos, porque los demócratas decidieron cambiar su calendario para poner primero algunos estados, como Carolina del Sur, que no habían estado presentes hasta el momento que ya más o menos estaba definido quién iban a ganar la campaña interna. Entonces, esa es una diferencia creo que grande entre México y Estados Unidos. son las elecciones primarias y que son abiertas y realmente los quienes controlan al partido, los dirigentes no pueden controlar el proceso interno. Se pueden influenciar, pero no pueden salir candidatos como Trump, que nadie en el partido republicano quiso que fuera candidato del partido y pensaban que era casi un acto de suicidio político que él fuera candidato, pero así decidieron las bases del partido y con el tiempo se fueron conformando con tenerlo como abanderado del partido. En ese sentido, si comparamos las elecciones de la primera vez que Trump hace ocho años, digamos, intentó ser candidato al partido republicano, y ahora, en donde pues él en la prensa mexicana y en la prensa internacional, pues aparece como que bueno, siquiera van los debates, pero a pesar de eso, pues aparece como muy arriba frente al resto de candidatos que sí se presentan a los debates de las primarias. ¿Cómo explicas eso? O sea, ¿qué pasó o qué ha pasado en el partido republicano para que estén en esta situación en donde, pues, obviamente desde México se ve como casi como inevitable que Trump pudiera ser el candidato, ¿no? O, bueno, aquí hemos entrevistado también a varios profesores y hay como opiniones muy distintas en términos de esas probabilidades, ¿no? De que siempre o no realmente ganar la candidatura, la eliminación del partido republicano. Pues yo creo que tiene todas las de ganar en las primarias y por eso no tiene nada que ganar participando en los debates, porque eso sí, organizados por el partido, porque sabe cómo hacer este objeto de críticas y de ataques y él hace sus eventos paralelos al mismo tiempo en los medios y recibe tanta atención como en los debates. Y además los candidatos tienen miedo de criticarlo abiertamente porque compiten por la base trumpista. y entonces es un juego muy delicado que tiene que hacer al tratar de diferenciarse, pero al mismo tiempo no criticarlo abiertamente, frontalmente. Entonces, bueno, en todas las encuestas él aparece con una ventaja de 40 puntos para arriba y acabamos de tener la salida de la contienda de su vicepresidente Mike Pence ayer justamente porque él no lograba esta dualidad de decir, pues, sí, estoy orgulloso de haber trabajado en esa administración ni por todo lo que hicimos, pero al mismo tiempo decir, no, pues, tenemos que tener otra candidatura, otra persona y dependiendo del papel que él hizo, al no cooperar con las estrategias de no permitir la formalización de la victoria de Biden en su toma de posición. En ese sentido, ¿qué peor candidato? Estaba el vicepresidente Pence, está alguien que también se menciona en la presión mexicana de Santos. ¿Alguno de ellos tiene realmente alguna posibilidad de ganar? ¿Cuándo sabríamos aproximadamente quién va a ser el candidato republicano? ¿Cuánto tiempo podríamos esperar para tener un candidato republicano o a la convención de San Juan 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 de San Juan? Pero donde la gente va a unos encuentros y deciden entre ellos en cada sitio a quien apoyan en vez de una elección tradicional. Pero inmediatamente después está la de New Hampshire, un estado tradicionalmente bastante independiente que puede ser bipartidista, digamos, y por lo menos se va a disminuir mucho el número de candidatos porque ya no van a tener los fondos ni el apoyo necesario y quizá se denuncia a uno o dos, digamos, opositores de Trump. Y Nikki Haley, bueno, que fue su embajadora ante los Estados Unidos, es un candidato, bueno, fuerte, que le ha ido bien en los dos debates y tiene un discurso más tradicional en términos de política externa, un poco más moderada en términos de cuestiones sociales como el aborto y luego de santos que tienen posiciones tan conservadoras o hasta más que el propio Trump, pero, digamos, no tiene la misma, no sé, dexteridad, sutileza política en términos de discurso y personalidad. se ve como una persona bastante que le gusta mandar y estar en el poder y, pero le cae mal a bastante gente. Bueno, algunos profesores nos decían esta idea del carisma de Trump, que, bueno, yo no sé en qué, en qué radica Scott, ese, o sea, en una posición ya muy académica, digamos, bebeliana, dirían, bueno, el carisma es cuando es alguien llamado, ¿no?, por Dios, la divinidad, y pues en esa idea se pensaba del carisma, pero ¿a qué se refieren cuando hablan del carisma de Trump? ¿Por qué se considera un líder carismático por las bases del Partido Republicano? Porque creo que son las bases, ¿no?, del Partido Republicano los que lo ven así. O ¿quiénes lo ven así? Bueno, yo creo que sí son las bases, pero también él sabe usar y publicar los medios. Y a los medios, tanto conservadores como liberales, progresistas, les fascina tener a una figura así, y más grande que la vida. ¿Cómo? ¿Qué? 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 Puede decir lo que me venga a la mente, puede decir que si mato, si ando, en la cárcel, no va a pasar nada. O sea, él ha dicho eso abiertamente. Y creo que su pasado como empresario y como también tener su programa en la tele, que de alguna forma lo llevó a conocimiento de todo el país, no solamente de acá en Nueva York, lo conocíamos bien. Y nunca creímos que fuera a llegar tan lejos. Pero su programa de prentes lo llevó a otro nivel, en términos de reconocimiento. Pero esa idea que está atractiva para cierta gente, de que no le debe nada a los políticos ni a los partidos. Es un hombre autorealizado y no vive de la política, no depende de la política para sus ingresos. Para algunas personas eso tiene popularidad, así como Berlusconi en Italia, o en su momento, Rosperro, o hemos tenido alguna historia de eso. Empresarios hechos políticos. Y cuando hay una sensación antipolítico-profesional, ese tipo de figuras tienen una resonancia con el público. ¿Y qué papel juegan ahora las denuncias que hay contra Trump? Que yo sí creo que es un momento diferente a las elecciones pasadas. Pues de alguna forma hasta este momento las denuncias tienden a fortalecer las opiniones previamente formuladas de la gente. Los que se oponían al Trump, no lo agotaban, no lo podían ver en pintura, como se dice. Pues para ellos es una confirmación de que realmente sus debilidades de carácter y su amoralidad se expresan también en hechos. Y para los demás, para sus apoyadores, es más una señal de que es un hombre hostigado, que no lo soportan las élites supuestamente liberales de los medios y de las instituciones, y que todo es una especie de complot contra él. O sea, cada vez que hay una nueva denuncia, él lo utiliza por reclamar fondos de la gente y de hasta gente común. Entonces, de alguna forma, lo fortalece, aunque parezca contradictorio. Hablamos un poco más sobre Biden, el que parece que el presidente actual se va a presentar a su elección. Y ahí la primera pregunta sería esa. ¿Por qué no hubo alguien que se le opusiera? Bueno, no sé qué tanto es una tradición que si el presidente en funciones se presenta que nadie más se le ponga. ¿Cómo se vivió actualmente esa situación? Hay una cierta tradición de que los presidentes considerados populares o exitosos no tengan posición seria para la reelección si deciden reelegirse. Cuando surge candidatura de oposición, como que pasó con Johnson, se vino a presentarse en el 68. Y bueno, estaba súper dividido el partido por la guerra de Vietnam. Y luego con Clark estuvo la oposición de Ted Kennedy, un candidato que lo debilitó mucho y probablemente abrió una brecha que pudo aprovechar Reagan para ganarle al presidente. Fue el último presidente derrotado para segundo mandato de los demócratas. También lo hizo de los republicanos de Bush en los años 90. Entonces, como él pudo aglutinar al partido de las alas moderadas y la progresista para ganar la candidatura después de derrotarle a Trump, él tiene ese capital político. Y además, digamos, con algunas victorias, hubo materia legislativa ya el segundo año de mandato en términos de infraestructura, de energía, de política industrial. se veía como, bueno, tenía algo concreto, tenía logrado hacer, que pudo hasta conseguir algunos votos republicanos para algunos de esos proyectos. Y además, se había dado una normalidad en la política. Y realmente no se presentaba una candidatura, alguien que pudiera ser opción viable, una diputente, no muy popular, Bernie Sanders, que había sido su opositor de la ala progresista, pero ya tan grande como él, de edad. Y ningún secretario de que se saliera mucho, sobresaliera mucho. Y normalmente los candidatos exitosos en Estados Unidos salen de las gobernaturas, no del Congreso. Ok. Hay buenos candidatos, pero no son conocidos de forma nacional. Ok. Hay buenos gobernadores, la gobernadora de Michigan o la de Nuevo México. pero no, digamos, no son reconocidos y ellos tendrían que invertir mucho tiempo, recadar mucho dinero. Es un saludo desgastante ganar una primaria. Ya. Bueno, también en la literatura se habla mucho de que dependiendo del estado de la economía, pues el presidente en funciones tiene más probabilidades o menos de ganar o de reelegirse en este caso. Pero parece que, bueno, que Biden no logra como esta, bueno, esta fortaleza económica del país, no se logra reflejar en su propia popularidad. ¿A qué se puede deber eso? Es una interrogante muy importante y no, este, realmente no, no se sabe a ciencia cierta porque parece que eso relato de diversos factores. Su edad es un factor muy importante y se puede ver más débil en términos físicos que es algo que pesa en su contra para mucha gente. El que la economía haya estado inestable en esta época post-pandemia y no hay la inflación sobre todo, aunque se ha habido un crecimiento fuerte y creación muy dinámica de empleos y también aumento de salarios para mucha gente de la clase trabajadora y de la clase más pobre, pero la gente, bueno, para algunas personas hay la preocupación de que el valor de sus inversiones en la bolsa, de sus inversiones para el retiro está muy variable y de que no sabe aunque ha bajado la inflación, eso es algo, no sabe cuánto van a poder comprar con su salario actual y también bueno, Trump de alguna forma tiene esta cosa dual de que por un lado es fuerte militarista, pero por otro lado dependiendo un aislamiento de Estados Unidos y no meternos en otras guerras criticando a la guerra la guerra contra Irak, etcétera, Biden le ha tocado administrar lo de Ucrania y ahora Israel y es difícil porque nadie obviamente nadie quiere que haya participación directa de tropas americanas, pero también pues se ve ahora que hay creciente oposición republicana al apoyo a Ucrania y el nuevo líder de la Cámara está en esa sala del entonces de alguna forma comparando con la época de Bush el hijo tenía el neoconservadorismo que era usar fuertemente la fuerza para los conflictos el pensamiento que predomina en el partido republicano sobre todo en las bases contra la participación en los conflictos contra las instituciones multilaterales contra la idea de apoyar de usar millones para apoyar a Ucrania las bases republicanas no ven a Rusia como una amenaza pues uno pensaría después de tantas décadas de ser más soviéticos que los demócratas o era de alguna forma sensación pensamiento bipartidista pero de alguna forma como tuvo una relación relativamente buena con Putin y bueno ya sabemos de la intromisión de Rusia y era medio de demonización y analítica y todo eso entonces hay cierta aplicación que él expresa de varios digamos dictadores abiertos como Putin o dictadores con cierta apariencia democrática como Orban en Gría que hay hay un amor hay una admiración que sienten muchos muchos mexicanos por cómo ha rehecho la política de Hungría disminuyendo el poder de las cortes y de otras instituciones es realmente preocupante y en ese en ese sentido de la política exterior que que tanto consideras tú que que puede que puede volverse en algún momento a una a una política bipartidista a favor de de la defensa de la democracia o ese impulso ya no resuena en Estados Unidos es decir si bueno va a ser tema ese en la campaña o no le interesa al público estadounidense en general como como y como lo manejarían Biden y Trump yo creo que si va a formar parte de la campaña demócrata de la campaña para el congreso y también para la presidencia o sea no solamente va a ser un una plataforma en términos de cuestiones socioeconómicas por parte de ellos y hay un sector el sector más tradicional del partido republicano que atiende más esos valores pero ha sido de alguna forma arrinconado callado personas con ese tipo de postura como Mitt Romney que fue el candidato contra Obama pues ya va a ser candidato a reelección hay cada vez menos y hemos pasado de un líder de que por lo menos negociaba hacer las cosas a uno completamente alineado con Trump y completamente bajo el poder de ese sector del partido el Johnson y que él participó abiertamente directamente de los bueno legitimó teorías de la conspiración sobre supuestos escándalos de manipulación de máquinas para votar que no tenían nada de base nada de fundamentos y en los esfuerzos por reunir a electores alternativos para apoyar a Trump después para no permitir la legalización digamos de la victoria de Biden entonces él va a ser líder de la Cámara probablemente todavía en el proceso de formalización de la victoria de quien gane en noviembre 24 aunque algunos dicen bueno que el líder si no tiene tantos poderes y eran algunos cambios menores legales para tratar de quitar poderes acerca de qué es lo que puede hacer el vice presidente y bajo qué condiciones puede cuál es el número de congresistas necesarios para para digamos oponerse a los electores presentados por un listado decir que hay un problema ahí tiene que ver una votación se va a necesitar más para hacer eso la próxima vez de lo que sucedió la vez pasada no son con protecciones al 100% pero hay más un poco más de protecciones contra ese tipo de manipulación hay un tema que bueno es particularmente importante en México recientemente la relación México-Estados Unidos ha tomado mucha relevancia que es obviamente el tema de la migración ¿qué tanto se diferenciaría la política de uno y otro candidato en caso de que digamos si Biden gana pues no sé nosotros en México pensaríamos que va a haber pues como cierta continuidad de la política pero si Trump gana que va a ser un tema el tendrá alguna propuesta o no o va o él trataría de pues hacer lo que hizo cuando se puede pensar que Biden ante la falta de alternativas ha hecho o mantenido ciertas políticas que criticó él mismo Biden durante la campaña pero yo creo que Trump trataría de hacer cosas como hizo en los primeros meses que fueron de alguna forma declaradas inconstitucionales por las cortes contra por ejemplo inmigrantes musulmanes o de países musulmanes y trataría de retomar la muralla completar la muralla seguramente sería tema de campaña y haría un esfuerzo por recaudar dinero o sea tener el proyecto de ley para financiar lo que falta y buscaría otro tipo de medidas de ese tipo para mostrar que tiene la madura y habría probablemente condiciones mucho menos favorables con los refugiados que buscan que buscan asilo político y la separación que tuvimos de 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 niños y familias o sea me puedo imaginar una serie de medidas porque eso es lo que él va a defender ese tipo de cosas en la campaña y tiene una base de que que le gusta ese tipo de discursos y ese tipo de medidas a lo mejor podríamos comentarle a doctores de los resultados que tuvimos analizando las las elecciones pasadas ¿no? porque también en ese trabajo que hemos escrito pues la migración tuvo un papel de explicación nosotros hicimos un análisis sobre comparando la primera elección en que ganó Trump contra la última que ganó Obama y ahí las cosas que nos salían como interesante es que si bien digamos los patrones de votación estatales no habían cambiado tanto es decir los estados republicanos siguieron votando republicano y los demócratas demócratas ya cuando pasamos el nivel de análisis del individuo ya no de los estados lo que encontrábamos era que una de las variables que sí habían como impulsado la campaña de Trump eran sus opiniones sobre la migración ¿no? los votantes que tenían una opinión más desfavorable hacia permitir más migración iban a votar más por Trump ¿qué tal eso se puede repetir en esta elección o van a ser otros los temas? porque la cosa que también han comentado un poco es la idea de en términos de los derechos reproductivos de la mujer ¿no? que es como un tema el tema que pues como que se espera o que algunos dicen que los demócratas van a movilizar por ahí más votantes hay quien nos decía que no que esos votantes ya estaban o sea esas votantes porque son la mayoría mujeres como que ya estaban movilizadas y que realmente no podría Biden como depender solo de este tema tú como lo ve en esos temas en los dos temas digamos por una la inmigración y por otro la idea del derecho de los productivos de la mujer yo creo que la inmigración es un tema donde Biden está entre las la espada y la pared porque recibe críticas de la derecha pero también de sus apoyadores progresistas y hasta de los los alcaldes de ciudades demócratas porque ha sido tan grande la llegada de refugiados o de inmigrantes de muchos países venezolanos y de otros países y de alguna forma también fomentados por gobernadores republicanos de estados de frontera de Florida y Texas sobre todo financiando estas caravanas y estas entonces crean situación difícil en términos de tener servicios sociales y nuestro alcalde aquí ha sido bastante ha criticado bastante a la administración de su partido en Washington y un poco menos la gobernadora pero también ha sido activa también demócrata ¿cómo funciona eso? es decir los migrantes llegan a la frontera con Texas y simplemente son enviados acá o sea a los estados como Nueva York o Nueva Jersey o ellos mismos pues lo buscan lo decidan ¿cómo lo deciden? ¿cómo es decir ¿qué pasa para que el alcalde de Nueva York diga es que no tengo la capacidad para recibir más en la administración? no exactamente pero lo que sí se sabe que ha habido digamos esfuerzos concretos no usando dinero de los estados pero de grupos aliados de decir no aquí están los camiones y van a Nueva York o van a Chicago o van a Washington y obviamente aprovechan de que hay gente que tiene redes sociales comunidades familiares vecinos etcétera y también son lugares conocidos para ellos mientras que decir que van a sobre todo para ellos entonces aprovechan la parte de conocimiento y la situación completamente desabrigada de esa gente desesperada se van para allá van a tener empleo van a dar todo lo que quieran no saben que están cayendo en una especie de trampa por eso el alcalde aquí fue una gira fue a Panamá y a Colombia también para explicarle a la gente no Nueva York no es el paraíso no van a tener casa van a estar en campamentos y no podemos garantizar que van a tener el empleo porque no van a tener el permiso legal inmediatamente o sea no están abiertas las puertas aunque si esas ciudades como Nueva York lo tienen en ley son ciudades santuarias que quieren recibir a gente con o sin documentos y Nueva York tienen la ley que obliga a abrir y en términos de la estrategia política que tanto crees que cambiará en términos de los dos partidos van a tratar de hacer algo algo distinto leíamos en otro texto sobre pues como un poco la estrategia de Biden de recuperar los estados estos que se han desindustrializado y que en parte eso le ayudó a ganar su estrategia va a seguir siendo esa o otra y ahí mismo con esa pregunta también en términos de los votantes o las características demográficas de los votantes sabemos como que los afroamericanos tienden a votar mayoritariamente por los demócratas y los blancos con poca educación por los republicanos y los hispanos como que no está muy claro este que que como es que primero como es que los hispanos pueden ser más bien como es que Trump puede ser atractivo como candidato para los hispanos viendo que es tan agresivo este o o y cambiará algo su estrategia en ese sentido o no tú cómo ves en términos ya de las estrategias digamos de cada uno de los dos candidatos y partidos para esta elección el tema del aborto si va a ser tema de campaña y la idea de que la posición republicana es extremista y y Trump hasta hasta en algún momento ha criticado un poco esta postura de que debería haber una una prohibición total federal o sea que se pasara a la expresión actual donde se decide estado por estado porque ya no está la garantía federal porque él sabe que le costó al partido aunque quién sabe qué harían el poder o sea ahora los americanos tienen que definir lo que significa antes era antiaborto pero ahora es completamente contra el aborto contra el aborto en el primer trimestre contra el aborto en el segundo trimestre con cuáles soluciones para violación y otros casos de pedido para la mujer hay una campaña ahora que va a haber acción en virginia y el gobernador está definiendo la posición que detienen sus candidatos de que deberían poner un prohibir después de los 15 meses de embarazos y que vamos a ver esta semana o sea si realmente esa es una posición más intermedia y va a ser una 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 pero menos sociodemográficos en bueno los los demócratas sienten dependiendo bastante de tener un apoyo fuerte de los grupos minoritarios pero han ido perdiendo votos de hispanos sobre todo creo que de varones hispanos no se sabe completamente por qué pero pueden no tener la misma empatía con los nuevos inmigrantes no sentir que son los mismos o puede ser porque son más conservadores en lo social en cuanto a temas como el aborto o o que sienten que les gusta este curso el orden fuerza entonces los demócratas tienen que tener cuidado para no perdiendo también no tomar los votos negros como un hecho porque pueden unos agravos blancos o hay importantes afroamericanos que pueden quedarse en la casa y no votar pero Biden es un impacto con la comunidad negra y bueno joven pasa es cada las generaciones más jóvenes son más progresistas tendrían a ser más prodemócrata pero no necesariamente son miembros o simpatizantes pero sus inclinaciones van hacia posiciones progresistas pero es un grupo que tiende a votar menos podría votar no me gustan ninguna de las dos opciones mayores o está la candidatura independiente de Cornell West ex profesor de Harvard afroamericano progresista llevando los ya sabemos que parece les ha gustado tener candidatos más independientes más a la izquierda le le gustó Al Gore en 2000 con Ralph Nader y también le gustó a Kerry y entonces la estrategia más bien sería no solamente movilizar las bases sino a los independientes o no dan para una elección como no iba a decidir realmente la elección porque hay no sé un 20 30% de la población indecisa y que podría inclinarse hacia un lado o otro hay hay quienes votaron por Trump la primera vez por Biden pero se quedan con Biden podrían no votar podrían volver entonces realmente va a ser una una elección creo que muy con pocos márgenes y donde se va a meter todo en términos de tratar de recordar a la gente lo que pasó después de la última elección y cómo fue la administración de Trump y la tensión constante y día tras otro de nuevos abusos nuevas denuncias y otros que van a decir no tenemos una estabilidad económica nos iba mejor no estábamos directamente apoyando en ninguna guerra pero bueno me sacó de Afganistán aunque eso no le trajo más puntos sino menos no sé eso sí desgraciadamente este por la la forma la forma tan tan caótica en que se dio la salida con el colapso de de régimen local que todo el sabía sabía que no podía durar pero realmente fue cuestión de semanas o días el no poder sacar digamos gente que había trabajado con Estados Unidos y él no ha podido negociar los términos de la de regreso a los calibanes entonces se vio mal aunque sí no había apoyo a la presencia continua de Estados Unidos pero no no ganó no fue una victoria política como debería haber sido en circunstancias ideales de cómo fue el proceso de salida bueno hemos supuesto aquí casi todo el tiempo que van a ser Biden y Trump podría algún otro republicano sanar o no ya es una ya es un hecho que y si fuera así pues tendrían serían otros los temas o pues se van a montar en ese discurso ya de estructurado de estructurado por Trump que es como un poco bueno lo mencionaste tú distinto del programa tradicional del partido republicano así sería como para terminar lo veo difícil que alguien le gane pero tenemos las variables de estos procesos legales y donde lo que se puede sacar a la luz podría de alguna forma debilitar se ve que por ejemplo en el proceso de Georgia cada vez los se han declarado culpables y están cooperando con el procurador algo puede salir de eso aunque no se sabe cuándo se van a dar los juicios y probablemente va a ser tarde para tener influencia en la historia quizás podría tener más impacto en la elección general pero los únicos que tendrían chance por lo que veo ahora serían Hayley una reflexión un poco más tradicional o antes es Trump dos uno pero 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 se sabe las posibilidades pero la palabra se sabe sabe pero hace horribles para la democracia quitando campañas contra Disney porque nada más porque sí o sea él en el poder sería yo creo que más peligroso que Trump más peligroso que Trump Nicky Healy menos sería como regreso al republicano de los no sé de George Bush el papá de Mitt Romney o algo así perfecto pues muchas gracias Scott ha sido un placer y este pues que seguiremos molestando conforme vaya avanzando este este proceso ya cuando tengamos a los candidatos y veamos cómo cómo va la campaña pues muchas gracias Reynaldo y Eddie ha sido un placer